Hay un momento muy importante para mí que es el conversatorio feminismo negro que eso marca como un antes y un después digamos en cuanto a mi uso de las trenzas. Me da como elementos para yo decir por qué no está mal el hecho de yo tener trenzas. Para eso entonces yo ya tenía trenzas solo tenía en la parte de aquí arriba porque digamos que era más masculino, la gente me ve con trenzas y asume directamente que yo quiero hacer una transición y esas cosas que no que tú tomas hormonas, naturalmente soy así, nada de esto. Entonces yo me comienzo a instruir como hacer lecturas en tanto el género, tanto a ser una persona negra en una ciudad tan blanca como Bogotá, tanto a ser una persona negra, LGBTQ+, que está empobrecida y viviendo o estudiando en un sistema que es totalmente racista y discrimina todas las formas diferentes de ser. Entonces yo dije voy a hacerme mis trenzas y si mi mamá se enoja, ella que coja sus sentimientos y los lleve a un altar porque yo soy responsable por las cosas que me pasen por esto, no por sus sentimientos. Así decidí hacerlo, dije no me voy a culpar porque yo no estoy haciendo nada malo. He logrado explotar como tantas cosas como de mi personalidad llevando esas trenzas porque se me han abierto muchas posibilidades, he estado como en muchos espacios compartiendo con gente y he conocido a personas increíbles, más allá de algo estético siento que ya son parte de mí. No odio mi afro, me gusta también como se ve mi rostro y todo en mí con afro, pero digamos que la forma en como camino incluso también está condicionada como la forma en como yo llevo mis trenzas, no me imagino por ahora en un futuro cercano sin trenzas. Ha sido para mí como muy sanador el hecho de tener trenzas y el hecho de usar el cabello largo porque en esto he descubierto como una forma de amar más como mi persona, o sea de las cosas más enriquecedoras de la vida. Yo antes era digamos como esas personas que nunca resaltan, o sea mi intención no es resaltar, pero es como de esos cuerpos no hegemónicos que están subyugados, que están como apartados, y pasar de ser quizás a una persona que quizás representa, quizás inspira y quizás con eso que yo estoy haciendo estoy inspirando a más jóvenes para que esto se normalice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!